Una . Sube o con click. Muchas sugar says she can. Esa puta mamamia Yo to con un sueño mega que me honra Mas en el chuve no to mismo dentro de mi rosa Y yo to con bandy en ese mano que ve Eles to brincando querendo ser do bandy No entanto negó que sou foda Cuando faço esa onda mano eles ficam tipo Oje